No será. ¿Le duele la marcha de Neymar todavía o eso ya se le pasó? Bueno, nos dolió cómo se fue, lo dije en su momento. No que se fuese, sino cómo se fue, de qué manera, porque, bueno, pagando una cláusula y con un club, lo dije en su momento, como el PSG, que no nos llamó para decirnos que nos pagaba la cláusula, sino que lo encontramos un día, bueno, pues nos dolió y ha estado olvidado, por supuesto. Una sorpresa encontrarse doscientos y pico allí como si tiene una herencia o esto que ha sido. Usted miraría en la cuenta, de repente ha llegado esto. Sí, pero lo que queríamos es tener al jugador. A ver, yo vuelvo a decir hoy el Barça, y además hoy hemos comido con algunos periodistas, yo lo decía, en el Barça prima el proyecto deportivo, no el económico. Por lo tanto, lo que queremos es tener muy buenos jugadores para tener buenos equipos, para tener un equipo competitivo y un equipo que gane, ¿no? ¿Y pagaría por recuperarle? No, yo creo que esto ahora ya está, o sea, hablar de esto ahora. Como a usted lo que le importa es que la Liga no pierda a futbolistas, que lo haga Florentino, ¿no? Eso se lo deja usted ahí a Florentino. No, yo creo que... ¿Le molestaría que le trajera Florentino? No, yo tengo mucho respeto por todos los clubes y por los jugadores que juegan a otros clubes, y en este momento hablar de algo que pertenece al ámbito de otro club.